Muy buenas noches mis amados, les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La parábola del buen samaritano, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 10.25 Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hicieron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba en el camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídenmelo, y todo lo que él gaste de más, yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz lo mismo. Amados hermanos, cuando leemos este pasaje, podemos entender de que está tipificado en el buen samaritano, Jesucristo mismo, ¿verdad? Jesucristo, el único Dios verdadero, Dios mismo, se despojó a sí mismo para darnos a nosotros que no merecíamos. Y si vamos a la historia, verdaderamente, de este pasaje bíblico de Lucas 10, 25, el contexto en que se vivió en el momento que Jesús estaba allí hablando, había una, había muy marcadas fricciones étnicas entre los judíos y los samaritanos, ¿verdad? En Juan 4, 9, dice, no interactuaban frecuentemente, y en algunos casos existía hostilidad entre ellos. Pero Jesús, temprano en su ministerio, les enseñó la verdad de Dios. El Señor ministró a la mujer de Samaria, ¿recuerdan? Y a la gente de Samaria, en Juan 4, 4, 42. En esta parábola, la fuente de asistencia no fue pariente o un ciudadano de Israel, sino un despreciado samaritano. Se nos recuerda que una de las grandes tragedias del prejuicio es que nos separa de quienes pueden eventualmente ofrecernos ayuda. La compasión del samaritano merece el mayor de los elogios porque la persona a la que asistió bajo circunstancias normales probablemente ni siquiera le habría dirigido la palabra. Cristo ha venido para romper una separación semejante entre los seres humanos. Y yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones parecidas, ¿no? Porque nosotros muchas veces como seres humanos podemos juzgar, ¿no? Y somos fáciles para juzgar porque de repente no lo decimos, pero en nuestra mente está el pensamiento. El sacerdote, ¿cómo pudo pasar y ser, ignorar a ese pobre hombre, ¿no? Que había sido golpeado, estaba desnudo, estaba herido, casi muerto, medio muerto. Pero el contexto en que se vivía en realidad, el sacerdote no podía hacer eso. Porque estaban prohibidos el sacerdote en el tiempo de la ley mosaica, era el que recogía las ofrendas, los rismos, y no se podía contaminar con cualquier persona. O sea, él no sabía si al pasar ese que estaba ahí tirado, golpeado, era un impío, era una persona judía, una persona que no podía contaminarse. Porque él y su casa iban a ser sentenciados a una sentencia, a una pena, que tenían que pagarla con un sacrificio. Entonces él, podíamos decir, si nosotros nos hubiéramos encontrado en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho? Cuando vemos a un, a una persona minusválida, que pide dinero, nos paramos a darle una palabra de aliento, no solamente una moneda, sino una palabra de aliento, decirle de cuándo está así, o preguntarle en qué te puedo ayudar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones como la del, lo del samaritano, del levita, del sacerdote? ¿Con quién nos estamos identificando en este pasaje? ¿Con el levita? ¿Con el sacerdote? ¿O con el samaritano? Dios nos confronta a través de su palabra y nos recuerda que no debemos de cansarnos de hacer el bien. El levita también pudo justificarse porque, ya una vez más, como lo he dicho, la ley no les permitía hablar con ningún extraño, menos con un judío. No, samaritanos y judíos no se podían ver. Y si estaba, si el hombre era un impío, se contaminaban, tenían que hacer sacrificio, ofrecer sacrificio. Y eso no era fácil, porque del camino que habla aquí, dice, que había un camino, ¿no? Desde el lugar de donde él estaba, ¿no? Hasta donde encontró al prójimo. Había un gran trecho, que había una gran distancia. Entonces, nosotros tenemos que ver que muchas veces nos justificamos también. No podemos admirarnos del levita, ni del sacerdote. Y más bien, deberíamos compararnos con el samaritano. Deberíamos identificarnos con el samaritano. Porque yo veo aquí que el samaritano viene a ser una representación de Jesús mismo, ¿verdad? El justo por los injustos. Hemos visto que si estuviera sano el hombre que estaba atendido en el suelo, ni siquiera le hubiera dirigido la palabra al samaritano, porque no se podían ver. Sin embargo, este samaritano tuvo compasión, dice la Biblia. Tuvo compasión de él. Fue movido a misericordia. Y lo ayudó. Dios está hablando a nuestro corazón, ¿verdad? A través de su palabra. La palabra, dice, es como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ayudar a nuestro prójimo? Y sin embargo, por prejuicios, por temores, porque dice la palabra de Dios también, que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y porque existen tantos fraudes, tantas mentiras. Hay gente que tiene mucha desconfianza y no se acerca a ayudar porque piensa que puede ser un ladrón, que está mintiendo, que no es una persona discapacitada, no es un lisiado, sino que está fingiendo. Entonces tienen, hay un temor en nuestros corazones. Y el temor, dice que, produce, es pecado. Porque no ha sido, los que temen no han sido perfeccionados en el amor. En esta tarde vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que se eche fuera todos nuestros temores. Señor y Padre de la gloria todopoderoso, te rogamos que nos perdones nuestros pecados, porque muchas veces hemos tenido la oportunidad de ayudar a nuestro prójimo, pero hemos tenido temor de que sean falsos, falsos necesitados, falsos indigentes. Hemos tenido temor, prejuicio y nos ha intimidado, nos ha impedido, nos hemos visto acobardados por este sistema de este mundo. Señor, ayúdanos a tener misericordia de nuestro prójimo que está en necesidad, a no ser indiferentes, Señor. Ayúdanos a pasar, a que más fuerte sea la misericordia que tú pones en nuestros corazones, para asistir al que necesita. Como aquel niño que solamente ve que una persona necesita ayuda y corre a ayudarlo. Danos tu corazón, Señor, en esta hora. Llénanos de tu amor y tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Danos tu corazón, Padre. Te lo rogamos, Señor. No quiero ser como el samaritano, no quiero ser como el sacerdote ni el levita, sino como el buen samaritano. Ayúdanos en esta hora, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Llénanos de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.